... Su hábitat es la selva pluvial en el norte de la República del Congo. Son los gorilas de las Tierras Bajas, los mayores antropoides de la Tierra. Estos primates no solo viven en los parques nacionales, sino sobre todo en los bosques de explotación madedera. Y el trabajo de los leñadores amenaza su espacio vital. La desaparición de bosques enteros podría ser solo una cuestión de tiempo. Los ecólogos buscan una solución y proponen una economía forestal sostenible que garantice la conservación del entorno de los gorilas. Antoine Couturier ha estudiado ecología tropical en París. Ahora, en la República del Congo, Couturier apuesta por una economía forestal según criterios científicos. Ha dividido una zona boscosa en 30 áreas. Cada año solo deberían talarse árboles en una de ellas. Antes de que lleguen los leñadores, Couturier hace un inventario de la selva. Con su equipo recorren la zona durante semanas. Son 12 personas haciendo conteos y tomando notas. Una verdadera marcha a través de la espesura. Todos los árboles grandes se catalogan. Luego trasladan sus apuntes a un computador. A partir de esta base de datos, planean su futuro trabajo. Pero además de registrar árboles, realizan un censo de la población de gorilas. Aquí pueden ver el resultado del conteo de gorilas. Cuanto más oscura es la zona, mayor es la población de gorilas. Por ejemplo, aquí hay muchos. Y por eso hemos puesto la zona bajo protección. Más de la cuarta parte del área selvática está vetada a los leñadores como santuario para los gorilas. En esta zona viven 36.000 ejemplares, cerca de un tercio de todos los gorilas de África Central y más que en ninguna otra parte del mundo. En las demás regiones, solo puede talarse un árbol por cada extensión equivalente a dos campos de fútbol cada año. En el suelo se aprecia la rapidez con la que se regenera la vegetación. Y aquí es precisamente donde se encuentran más a gusto los gorilas. Les encanta comerse los brotes que nacen justo donde se talaron los árboles. Hemos observado que los gorilas, y también los búfalos y elefantes, regresan a la zona después de talarse los árboles. Es cuestión de días o semanas. Tras la tala, los gorilas son tan numerosos como antes. Aquí hay tantos como en el Parque Nacional. Explotación forestal sostenible en las selvas pluviales africanas. Suena contradictorio, pero según los ecólogos, es la única posibilidad de que los gorilas y otras especies sobrevivan.